El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6594. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 10 de marzo nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización. Ya juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el resultado, gana el número 1, 5, 1, 1, el signo acuario. Verifiquemos juntos el resultado, aquí está el número ganador que corresponde al 1, 5, 1, 1 y el signo acuario, 15, 11, signo acuario, 1, 5, 1, 1 y el signo acuario, 15, 11, signo acuario, delegado de Colfuegos, confirmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, lo invito a consultar el resultado de nuestra página web. Feliz noche.